El nuevo Hospital de León, el Hospital General, que será en estos días conocido el fallo, el fallo de la Secretaría de Obras Públicas de Guanajuato sobre quién será responsable de hacer el proyecto y de construirlo, porque va todo junto, bueno, pues sigue levantando comentarios. El Secretario de Obras Públicas, Arturo Durán Miranda, justificó los procesos de licitación del Hospital General de León, en donde se concursa al mismo tiempo las ingenierías incluidas en el proyecto ejecutivo y la propia realización de la obra, todo por el mismo paquete. Le trajimos aquí información el lunes ayer de un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual recomienda que las licitaciones que incluyen el proyecto ejecutivo con la ejecución de la obra las califica como más costosas. Sobre esto se le cuestionó al titular de Obras Públicas de Guanajuato sobre el tema, pero él puso como ejemplo que en otras obras ya han utilizado esta estrategia y que les ha funcionado. Se le preguntó cuál en particular. Uno dijo que un edificio de aulas del CECIT este Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato, un bachillerato. Sin embargo, se trata de una obra en la que se invirtieron apenas 19 millones de pesos. Para que tenga usted una idea, el Hospital General de León tiene presupuestados inicialmente 860 millones de pesos, muchas, muchas veces más que este edificio de aulas del CECIT. Si ahí le funcionó, le funcionará acá, pues bueno, ese es el riesgo que se están corriendo. El funcionario estatal dijo que en el comité de fallos de la Secretaría, el responsable de revisar el historial, es el responsable de revisar el historial y las capacidades de las constructoras participantes en la licitación. Esto porque hay dudas sobre el historial de algunas de ellas. Durán Miranda dijo que no hay ningún tipo de favoritismo de parte del gobierno de Guanajuato para algunas de las 10 empresas que participan en esta licitación, un contrato multimillonario. La empresa que resulte ganadora tendrá que iniciar este mismo año, antes de que termine 2015, bueno, pues con mucha urgencia, con la elaboración del proyecto ejecutivo. En marzo arrancará la obra. Así lo dijo el titular de obra pública de Guanajuato. A final de cuentas son proyectos tipo, sería muy difícil volver aquí en Guanajuato construir otro hospital de 250 camas. Pero por ejemplo, el tema es que si yo tuviera que tener el proyecto ejecutivo para lanzar la convocatoria, no podríamos terminarlo en tiempo. Un proyecto ejecutivo de este tipo nos tarda entre 6 a 8 meses de ejecución y la ejecución de la obra la tendríamos que haber postergado hasta septiembre, octubre del año próximo. Entonces, en paralelo se trabaja el proyecto a manera de proyecto integral y se trabaja la obra de forma paralela, no tengo ningún problema. En 608 días naturales tendría que terminarse de construir un nuevo Hospital General de León de acuerdo con los tiempos marcados por la Secretaría de Obra Pública. Este jueves pasado mañana 17 de diciembre a las 3 de la tarde se conocerá el nombre de la empresa constructora ganadora de la licitación pública nacional.